1, 2, 3, 4 A bailar, baila, baila, vamos, sigue Yo nunca pensé en lo que se ama A una mujer, hasta que yo la conocí No pudo ser, y ella destrozó mi corazón Yo ya caminé, mil millas para ver Si había alguien, queriendo un nuevo, un nuevo amor No pudo ser, y yo quiero tener un gran querer Recordando las matinales No pudo ser, triste llorar, y yo solo quedé Quedé así, y pido para mí, yo quiero morir Yo nunca, supe lo que es amar A una mujer, hasta que yo la conocí No pudo ser, y ella destrozó mi corazón No pudo ser, triste llorar, y yo solo quedé Quedé aquí, y pido para mí, yo quiero morir Yo nunca, supe lo que es amar A una mujer, hasta que yo la conocí No pudo ser, y ella destrozó mi corazón Y ella destrozó mi corazón Y ella destrozó mi corazón No pudo ser, y ella destrozó mi corazón